Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está en mi almohada A veces te miro Yo callada y ausente Y sufro en silencio Yo como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Solo es para amarte Pero todo pasa Yo borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Y caricias mustias Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está en mi almohada Solo está en mi almohada Subtitulado por FED.com